Reflexionaba, reflexionaba a propósito de mis viejos, de mis viejos, de mi padre, de mi madre. Mi padre tiene 83 años, es de mayo del 39 del siglo pasado. Y mi madre tiene 70 y 75 años, es del 46 del siglo pasado también. Yo soy un filósofo de barrio, ¿ok? Eso es lo que soy en realidad. No importa mi formación académica, de psicólogo, mi afición por el fútbol, mis pretensiones políticas. Mi entusiasmo por las ventas, no digo mi expertise, no digo mi capacidad. ¿Cuánta gente las va a discutir o va a decir, ah, Miguel, yo vendo un lápiz mejor que tú? Está bien. Está bien. Pero soy un filósofo de barrio. Filósofo de barrio es aquel que te dice todas estas estupideces. Estas estupideces tienen un reducto, que es un punto de apoyatura. Tienes que tener ese punto de apoyatura para poder decir toda esta mierda, todo este pan con mierda, del que yo vengo preunido. ¿Ok? Por eso soy un filósofo de barrio, porque soy un imbécil. Y un imbécil, ¿ok? Con conocimiento. ¿Conocimiento de lo qué? De lo que acontece en la comunidad, en la sociedad. ¿Ok? Es así como los griegos, en su polis, formaron criterios como el arbitraje, en cuanto a relaciones humanas, en cuanto a la relación de los estados que se iban formando. El arbitraje, la formación de la resolución de problemas de las ciudades-estados, los romanos también tuvieron que ver mucho con todo este tema. La formación de los tratados, tratados internacionales. Ahí aparece Cicerón, aparece Sénica. Sénica con el tema de la esclavitud. Cicerón con el tema de las guerras. Son muchos temas que... Aparece toda esta gente, ¿ok? Están en otro nivel, por supuesto. Yo soy un atorrante, no paso de ser un atorrante. Pero, pensaba en mis viejos y... Pensaba en mis viejos. Sí, yo los hubiera escuchado. Puta madre, qué horror. Los viejos te adoran. Y yo quiero mucho a mis padres, como todos mis hermanos y mis hermanas, ¿ok? Que eso quede bien claro. Y les estoy muy agradecido, por supuesto. Yo he vivido, no 40 años, pero... 35 plas, arriba, en el exterior. Es decir, a mi familia casi la conozco por teléfono, en muchos aspectos, ¿ok? Con mi vieja hablo dos o tres veces por semana, por teléfono. Con mi hermano Ito, una vez por semana, una vez cada dos semanas. Con mi viejo, una vez cada tres semanas. Nos comunicamos con e-mail, por mi viejo. Con mi viejo, perdón. Y con el resto de mis hermanos también. Con Luisito, una vez el mes, por ahí. Si hubiera escuchado a mis viejos... Mi vida hubiera sido un desastre. Yo hice la vida. Yo hice la vida. Cuando entras a una cancha, tú tienes que saber cuál es tu posición en el campo. No puedes ser un atorrante. Tú tienes que saber. Cuando era jovencito, yo era puntero izquierdo, obviamente. Era mi posición. Pero cuando empecé a echar edad, me tiré a la volante, un poquito retrasado, y siempre por la izquierda, porque yo soy zurdo, para meter pelotazos cruzados en parábola hacia la derecha, o meter pelotazos más directos hacia la izquierda. Ok, voy a meter pelotazos al centro, pero siempre he sabido cuál es mi posición. Tienes que saber quién mierda eres. ¿Quién mierda eres? No te puedes olvidar de eso. Entonces, siendo muy jovencito, empecé a entender que había una imposición de la sociedad que te la transmitían los padres. En aquel entonces, cuando yo era niño, porque terminé el colegio de los 16, 17 años, tuve que postular a la facultad, a la Universidad Católica, que es una muy buena universidad en el Perú. De humanidades, por lo menos. Muy buena universidad. El conocimiento es general. No tienen la trascendencia de que están a la altura de Princeton, de Yale. No, no, quítense eso de la cabeza, por favor. Eso no. Conocer el concepto de los huacos mochica no te hace profesor de Stanford, ok, por favor. Los peruanos tenemos que tener esa chatura en algún momento de decir, puta madre, hasta acá llegué, no puedo, no voy para más, ok. Por favor, el que le entienda, ok, el que le entienda. Estuve unos ciclos, dos o tres ciclos, y me fui, mis viejos, generosos, pagaban exámenes que yo nunca rendía. Una locura. Yo soy un hijito de papá, ok. Siempre lo sigo y lo sigo, siento y voy a morir siendo un hijito de papá. Iba a la universidad de un Alfa Romeo. Y la gente me odiaba, por supuesto. Reventando de page mode. Reventando de a Cure. Pero a todo trapo, loco. Y la gente me pedía, Mickey, pásame, pásame un... En aquel entonces eran los cassettes. Después vendrían los CDs, eh, cuatro o cinco años después. El primer CD que tuve fue el de Simple Minds. A quienes vi en Frankfurt, cosa curiosa en aquel entonces. Contito Valdivia lo vimos en Europa. El viejo estaba de embajador en Europa, en Italia. Y mis viejos, claro, siempre quisieron para mí una vida estructurada. Nunca me impusieron nada. Mi delito tienes que hacer esto, mi delito tienes que hacer esto. No, jamás, ok. Jamás, jamás. Jamás. Nunca me impusieron nada. Nunca, ni a ninguno de mis hermanos, ok. Pero había una consigna, que es una consigna más que todo social. Tienes que hacer esto para que logres aquello. Y yo dije, yo tengo otra ruta, yo tengo otras inquietudes. Recuerdo que una vez, este, esta es una anécdota muy importante, muy importante. Comenzaba toda la ola New Wave, la ola Darky, en Sudamérica. Yo era muy jovencito. Había regresado de Los Ángeles, ya me había ido del Perú. Había regresado temporalmente a Lima. Era muy jovencito. Entonces, 18 años. Y me acuerdo que me habían hablado de una discoteca llamada el Beast Peaks, donde se tocaba la música, que más o menos yo escuchaba. Yo escuchaba mucho, 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 mucho heavy metal también en aquel entonces. Eran los principios de Hard Rock. Aparecía, en el 83 apareció los Chili Papers, para que tengan una idea. Y me hablaron del Beast Peaks. Fui, este, había una chica muy guapa ahí. Ah, una chica guapísima. Después terminaría siendo pianista, tocando el órgano en la banda, este, vamos, olvidé el nombre de esta banda. Una banda peruana muy buena. Mar de Copas, Mar de Copas. Y me acuerdo que he estado, estando sentado afuera de este local, en Miraflores, en la avenida, este, la avenida Larco, la avenida Prado, Pardo, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre. Pero cerca está el Parque Kennedy. No me acuerdo el nombre. La avenida Arequipa, ¿puede ser? Puta, me olvidé completamente. Anyway. Era un reducto metido, un enclavado, que lo tenían que haber suspendido 150.000 veces. No sé por qué no lo suspendieron. Nunca debió haber tenido licencia. Sino una cosa que ahí se prendió un fósforo loco y no salía nadie. Fue una locura ese local. Yo estaba afuera y escucho en una conversación ajena de dos o tres personas que decían que un tal chaparro, un tal chaparro peruano, había viajado al Canadá y había iniciado un ejercicio de comercialización de suéteres peruanos para ser vendidos en Canadá. ¡Ay, puta madre! Cuando yo escuché eso, loco, me quería morir, no lo podía creer. Dios mío, eso es lo que yo quiero para mi vida. Y mi viejo me habían casi obligado, la sociedad me había obligado, casi ingresaba a la Católica. La pegué de una, no tuve ningún problema. Ya me había retirado. Y dije, puta madre, un muchacho peruano está vendiendo suéteres en Canadá. No solamente yo también puedo hacer eso, sino que yo quiero hacer muchas cosas similares. Y empecé ahí a ver un poco lo que hace el futuro de mi vida. Cuando escuché este comentario, y escuché que el muchacho tenía una motocicleta y cosas por el estilo, y que estaba en el Canadá. Ese diálogo de carácter gregario, de personas que yo no conocía, que yo escuché casi de perfil, tuvo una resonancia en mí que marcó lo que iba a ser el cinecolón de mi vida. La venta, la comercialización. Y a partir de ahí, sumado y aunado a la lectura, yo dije, acá tenemos un problema. De acuerdo a las estructuras del sistema, si yo no me pongo las pilas, no voy a poder acceder al Anabisco, a la Coca-Cola, al grupo Shell. Porque, claro, todos estos grupos piden un perfil del candidato. Este candidato debe reunir ciertas características. Debe haber egresado de determinado colegio, debe haber ido a determinada facultad, debe haber estudiado o economía o ciencias administrativas, debe haber hecho sus prácticas en determinada institución, compañía, empresa, lo que sea. Y a partir de ahí lo vamos a contratar. Lo que yo denomino el currículum vital, que termina siendo un desastre, porque esta persona no rindió nunca en ninguna de las fases que condujeron a la contratación. Hay que resolver un problema, eso es todo lo que te tiene que pedir una organización cuando te contrata. Que resuelve un problema, punto. Pero, claro, estamos en el 2022, estamos hablando del 1983-84. Y entonces, volviendo a mis viejos, si yo hubiera escuchado a mis viejos, yo no hubiera podido ser la persona que soy. Aparte, yo tenía una suerte de exhortación, de los libros, a mí me llamaban de una manera poderosa, loco. Una cosa que yo no podía parar de leer. Y entonces esto, de alguna manera, fue formando lo que yo quería para mi vida. Lamentablemente, en algún momento se me ocurrió ser un gran escritor, lo cual, por supuesto, me frustré. No sabía que para ser un gran escritor, tienes que saber pasear el perrito por todo el mundo. Y yo no estaba para esas cosas, no me interesa nada de eso. Sí, vamos a pasear el perrito, para eso está YouTube, que no necesitas más. Entonces, así fueron pasando los años, y por supuesto, era una cuestión de vena. La vena me llamó al tema de las ventas, donde pude hacer una muy buena carrera. En un momento terminé, tuve una compañía de distribución, distribuía camisas en la Argentina, en Paraguay, en Uruguay. Vendía terciopelo en la Argentina, vendía textiles en la Argentina, que también se exportaban al Uruguay, no al Paraguay, al Paraguay solamente camisas. Y así fueron 16 años que pasé en la Argentina, donde ya entendí que qué cosa era lo mío y qué cosa no era lo mío, sobre todo. Y cómo, si hubiera escuchado a mis viejos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Esto es lo que te va a conducir. O ver a mis amigos, que habían escuchado a los viejos a rajatabla y de manera taxativa, ¿no? Tienes que hacer esto, 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 y esto te va a conducir al éxito. Yo hubiera fracasado, definitivamente hubiera fracasado. Siempre hice lo que consideré que era lo mejor para mí, de acuerdo a mis capacidades. Cada vez que toqué la puerta de una compañía, y cosa curiosa, teniendo muchos privilegios, yo siempre conseguí mis trabajos enviando mi currículum vitae, mi resumen, mi hoja de vida, ¿ok? Una sola vez un amigo me llamó a ser jefe de ventas de la compañía de los padres, de un producto de embutidos, ¿ok? Una sola vez, una sola vez. Una sola vez, una amistad, que lamentablemente este muchacho falleció a muy temprana edad, a los 42 años. Una sola vez acepté un trabajo por invitación de la persona. Después, todos los trabajos que yo he conocido han sido a los podazos, a los escuquitajos, a las ventadas de madre. Gracias a Dios, gracias a Dios, y completamente lejos de mi familia, solo. Lo cual no me hace mejor que nadie, solamente me hace Miguel, ¿ok? Es la historia de mi vida. El problema es que la realidad de todas las familias latinoamericanas, sean salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos, ecuatorianos, peruanos, casineros, argentinos, chilenos, hay una consigna que viene, y es una consigna arcaica, que viene de la familia, que te dice, este es el camino del éxito. Y el camino del éxito lo encontré yo solo. Fue la forma en que yo fui entendiendo el mundo. Dije, puta madre, yo no quiero estudiar arquitectura, yo no quiero ser médico. Yo no quiero nada de esas cosas. Yo quiero ser psicólogo, me gusta la psicología. Y estudié una carrera de la puta madre. De la puta madre. Yo no sé cómo me recibí loco a las patadas. Una carrera de cinco años la hice como en ocho años. A las patadas, loco a jaladas de pelo. Que yo me haya recibido es una locura, casi. Es una locura. A mí, yo me la pasaba leyendo todo el puto día de mi vida, de la facultad. Yo no estaba para leer las materias de los libros. Yo no puedo hacer eso. Pero me recibí. Me recibí como muchos de ustedes que se recibieron a las patadas. Yo también me recibí a las patadas. Y después hice un posgrado. Y después terminé siendo profesor universitario. En la facultad de San Marcos. En la facultad de San Marcos. Muy exitoso como profesor. Muy querido. Me ofrecieron tres asignaturas más. Yo tenía que regresar a la rutina. No podía quedarme en el poder. Pero los viejos. Los viejos te imponen. Te imponen un derrotero de vida. Y es porque quieren lo mejor para ti, ojo. No, no, no. No es que... No, no, no. No hay maldad. Un padre, una madre, nunca te van a desear nada malo. Solamente mi padre es bueno. Le responde Jesús al joven dignatario. Lucas capítulo 18. No sé, el versículo del 11 al 18 al 19. El que le entienda, ok. Los padres quieren lo mejor para ti. Muchachitos que me están escuchando en Costa Rica, en Panamá. En Uruguay. En Chile. En Colombia. Los viejos van a querer siempre lo mejor para ti. Para ustedes. Para todos ustedes. Los padres van a querer lo mejor para ustedes. Pero es cada uno el que se tiene que encontrar. Yo cuando veo a una persona resolviendo un zapatero. ¿Qué habilidad para trabajar los zapatos? Es una cosa tan... Una locura. Es una locura. Cuando veía a mi abuelita María preparar un Juane loco. Bueno, ella le decía Fane. Un Fane loco. Es una cosa loco que tenía que tener. Una capacidad loco. Un entendimiento de la cocina. Vas a levantar a las 5 de la madrugada. A preparar los fans. Abuelita de Pucalpa. La hija del fundador de la ciudad de Pucalpa. No cualquiera puede decir eso. Cada uno tiene una habilidad. Un relojero. Ustedes tienen la capacidad, el talento que tienes que tener para ser relojero. O un contador metido ahí, enclavado en una oficina, todo oscuro. Sumando pan con mierda que hacen terceras personas. Pero es una cosa increíble. Lo mío son las ventas. Tocar puertas, costum service. Hablar con el cliente. Negociar los números. Exponer el producto. Ahí encontré la felicidad. Pero después hay un llamado diferente. Es el llamado... En mi caso personal viene de Dios. Que es el de servir al no ver talento en mi país. Es muy pobre el talento peruano. Y el entendimiento de la política peruana. Es política de mercado de pulgas. Es esa reivindicación. Esa casa de brujas. Y entonces eso empezó a remover en mí una estructura que estaba ahí estacionada. Y en algún momento iba a despertar. Y es decir, bástalo. Y cuando no ves talento tú dices, puta madre. Puta madre. Y entonces hay que meter la cuchara. Hay que meterse acá. Hay que meterse porque esta gente no está en capacidad de resolver. No tienen una visión. Tienes que tener una visión, un entendimiento de las cosas. Y entonces se presentan 17, 18 candidatos. Y ninguno habla de defensa nacional. Y yo se los estoy diciendo en este momento. Y ustedes le entran por un gobierno y saben por el otro. Porque no entienden de estas cosas. No entienden de estas cosas. Hay que entender ciertas cosas. ¿Cómo mierda se forma el Vaticano, por ejemplo? ¿Cuáles son los inicios de las comunidades internacionales? ¿Dónde está ubicado el Perú? ¿Cuáles son sus expectativas como nación en relación con los otros elementos del sistema? Heinz Koch, Universidad de Chicago. No te puedes relacionar con el mundo a partir de pensar que si resuelves los problemas domésticos, entonces, ahí se termina el país. No, 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 no. No, hay gente que está afuera, que te está tocando la puerta y a la que tú le vas a tener que tocar la puerta cuando tengas una necesidad. Y entonces, estos grupos del Congreso, yo tengo los votos, tú no los tienes, y un señor que aparece fungiendo de comunista cuando en realidad es un empresario. Y toda la prensa, toda la prensa cae, y nadie lo señala como un embaucador, como un timador este señor, este serrón. Es un timador, es un empresario, es un empresario que funge de comunista, no tiene un solo pelo y nadie lo entiende de comunista, nadie lo entiende. Y entonces, yo me digo, puta madre, si hubiera escuchado a mis viejos, si yo hubiera escuchado a mis viejos, mi vida sería un fracaso, un fracaso total, total. Hubiera fracasado en todo, en todo lo que hubiera cometido, en todo, pero es que no me hubiera quedado nada. Toda mi vida hubiera sido un fracaso, un fracaso total. Felizmente, agarré mi pelota desde el área, loco. Fui subiendo, fui subiendo, y empecé a meter asistencias y se acabó, y alguna vez se resolví yo mismo con un zapatazo. Los padres van a querer lo mejor para ti, lo mejor para ti, lo mejor para ti. Pero no te puede señalar cuál es la hoja de ruta de tu vida, loco. No puede, no puede, porque tú eres una persona única. Única, 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 única. Muchos te van a decir, no, 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 tú no eres indispensable. Sí eres indispensable para ti mismo. De acuerdo a mis criterios y conceptos de la unicidad, eres la única persona que te puede sacar adelante. El Dasein de Martin Heidegger. Nadie más te puede sacar adelante. No, no, Miguelito, no, no, ni se te ocurra, Miguelito. Cuando le comunico, casi de soslayo a mi familia, que voy a buscar la presidencia, la república. No, Miguelito, no, por favor, no, no. Y con amistades íntimas no puedo ni conversarlo, por supuesto. Porque no, 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 Miki, no seas loco, estás loco, ven. Vas a terminar en la cárcel. Mi puta vida he metido la mano a la lata. Soy una persona asquerosa, soy un sucio de mierda, pero jamás en mi puta vida he metido la mano a la lata. Nunca, es algo que, para comenzar es algo que no me seduce. El dinero que tengo ni siquiera lo utilizo, partiendo de ahí. ¿Para qué mierda quiero más? Si los pocos que tengo no lo utilizo. ¿Cuánto cuesta un six pack? Bueno, ahora subieron. ¿Qué te cuesta? Ahora, ya no son los siete, siete cincuenta ahora tengo. Nueve, nueve cincuenta, diez, once dólares. La cerveza que yo tomo, por supuesto, ¿no? Fundamentalmente es la Rolling Rock. O la Budweiser. O lo que esté en oferta, loco. Yo soy un agarrado de mierda. La gente dirá, Miguel, ¿por qué hablas tanto pan con mierda? Yo hablo pan con mierda porque me están escuchando en Costa Rica, loco. Me están escuchando en España. Y la gente la pasa bomba cuando me escuchan. Este tiene un criterio diferente. Este me entretiene porque dice cosas que otros no van a decir nunca en su puta vida. Nunca las van a decir. Te tiene que nacer, loco. Te tiene que nacer. No. Miqui, inicio te loco. No, Miguelito, por favor. No, no, no. Me dice mi vieja, no. No te presentes, no te presentes, Miguelito. Vas a perder todo tu dinero. Porque, claro, yo no tengo el apoyo de un partido político, nada de eso. Pero igual tendré que meter cuarenta lucas, cincuenta lucas. Qué mierda, loco. La plata va, va y viene, venga. Aparte, yo cuento con ese dinero. No hay ningún problema. Digo, para hacer esta inversión. Gracias a Dios, güey. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ahí donde me tocó el corazón, ahí, ahí, ahí estuve, ¿no? Tomé esas grandes decisiones. Recuerdo que cuando tuve que escoger a mi esposa, este, a mi segunda esposa, este es mi segundo matrimonio. Habían dos o tres señoritas que me llamaban la atención, pero yo dije, no, este es mi esposa. Después vino lo que vino. Dios le quitó una pierdita. Eso sí, güey. El mejor decision de mi vida, ¿no? Gracias. Hasta que la muerte lo sepa. Hasta que la muerte lo sepa. Gracias a Dios. Elegir la facultad de Belgrano también. La segunda mejor decisión de mi vida. ¿Qué gran universidad, loco? Las amistades que tengo. ¿Qué gran universidad, loco? La mejor universidad de Iberoamérica, lejos. No tiene competencia. La más grande universidad de Iberoamérica, incluyendo todas las universidades españolas. Si hubiera escuchado a mis viejos, loco, hubiera fracasado en mi vida. Mi vida fue un fracaso. Con toda seguridad. Pero los viejos te quieren, loco, y quieren lo mejor para ti. Pero tienes que buscarte tú. Encuéntrate tú, loco. Encuéntrate tú. Lo que vas a lograr en esta vida, lo vas a lograr con tus propias capacidades, con tus propios talentos, con tus propias habilidades. Y sí, el círculo te puede dar una mano, pero ¿hasta dónde, loco? Es mejor que tú mismo toques la puerta. Hay gente muy buena que a veces te termina dando la espalda. Y gente a la que tú también le vas a dar la espalda. Como estoy hablando en líneas generales. Hay ciertas cosas que no las puedes compartir con la gente que más te quiere. No, Miki, no, no, Miki, ni sé qué ocurra. Hay una necesidad ulterior. Es todo un país. Es todo un país que necesita gente diferente. Un candidato alternativo, como mi candidatura. Ya la voy a anunciar en Pucalpa y Iquitos. La voy a anunciar. No puedo salir del país. Esto es como el tema de mi esposa. Es imposible. No puedo salir del país. Bueno, los voy dejando que tengo que ir a verla. Yo trabajo de 4 a 12 de la noche. Más tarde todavía. Después tengo lunes y martes libre. Gracias a Dios. Mucha lectura, Loco. Mucha lectura. El fútbol se nos acabó por el momento. Pero ya volvemos. Hay que renovar inferiores, Loco. Hay que renovar inferiores. Es muy importante meternos en inferiores. Es muy importante. Ya hablaremos mucho de fútbol, men. Tenemos selección. Tenemos equipo. Y si Gareca continúa... Tenemos mucho más. Ahora hay que jugar con todos estos clasificados. Unos 3, 4 partidos. Es importante que la selección se siga moviendo. Se tiene que seguir moviendo. Pero si hubiera escuchado a mis viejos, Loco. Me hubiera ido de bruces. De bruces al piso, men. De bruces. Gracias a Dios. Hice lo que me llamó al corazón. Gracias a Dios. Todo lo que descubrí en los libros, lo visualicé. Y dije, esto es lo que quiero para mi vida. Pero además dije otra cosa. Esto es lo que quiero para el reino del Perú. Para la nación peruana. Para el imperio del Perú. El Mar de Grau. Presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Vive el Perú. Carajo.